Debes ingresar a tu cuenta. Elige la opción Mi cuenta. Puedes añadir una cuenta adicional o vincular una cuenta. Para vincular una cuenta, ésta ya debe estar creada. Elige el tipo de relación con la cuenta vincular. Ingresa el correo electrónico de la cuenta que quieres vincular. La cuenta ya está vinculada. Al volver a la sección Mi cuenta, ya encontrarás la cuenta vinculada. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video